delicioso que se puede decir empezamos con el trato del día vamos como ven vamos a utilizar una cebolla vamos a rayar la cebolla para que se pueda cocinar rápidamente también vamos a utilizar dos zanahorias como vemos en las imágenes vamos a rayarlo también para que pueda cocinarse más rápidamente entonces tenemos rallado la cebolla estamos haciendo ahora con la zanahoria y vamos a continuar con nuestro plato del día vamos a batir vamos a batir tres huevos para que pueda tener un color único entonces batimos nuestros tres huevos y vamos a empezar ok vamos a calentar calentamos nuestra olla un poco de aceite y derramamos nuestra zanahoria y nuestra cebolla no se olviden de suscribirse al canal y apoyar este gran proyecto continuamos batimos un poquitito para que se pueda esparcir y se pueda cocinar tapamos y después de 7 8 minutos volvemos a mirar cómo está ahí es un color diferente ya se está cocinando perfectamente nuestra zanahoria y más nuestra cebolla vamos a preparar nuestra paila derramamos un poco de aceite dejen me gustas por favor vamos a derramar vamos a derramar el huevo vamos a derramarlo ahí y que se pueda cocinar en este caso tenemos tres huevos como había mencionado entonces vamos a esperar tres tres minutos más o menos para que se pueda cocinar bastante bien si tenemos ese problema que tenemos en imágenes que se forman globito clavamos y se termina ahí derramamos nuestra zanahoria y nuestra cebolla a la mitad de nuestro huevo para poder cerrarlo ok también vamos a ponerle queso como habíamos visto en las imágenes y vamos a cerrarlo también vamos a darlo vuelta después de cerrarlo como ven se está cocinando espectacular damos vuelta y ven cómo está quedando espectacular es un plato fácil simple y delicioso ok se cocina de las dos formas y terminamos de esta forma no se olviden de suscribirse dejar un comentario amigos y amigas